No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi amor en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que cuando anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás 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 Jamás, jamás Jamás Jamás, jamás Ahora siento, no vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás.